La Secretaría de Salud Distrital dio a conocer el reporte semanal de los casos que continúan registrándose en Barranca Bermeja de COVID-19. Al corte del pasado 2 de junio de 2022, 46 personas lograron recuperarse de este virus en la ciudad. De igual forma, se notificó que 30 personas más salieron positivas para COVID-19. Se trata de 15 mujeres y 15 hombres contagiados. En total, 120 son los casos activos que hay en el puerto petrolero. Desafortunadamente, se registró este jueves el fallecimiento de un hombre de 53 años de edad por cuenta de esta enfermedad y quien no logró ganarle la batalla al COVID-19. En el momento, no se encuentra ninguna persona en unidades de cuidados intensivos con afecciones relacionadas con COVID-19. Una persona está hospitalizada y 119 más se recuperan en sus casas. A la fecha y desde que se registró el primer caso, 1.026 son las personas que han fallecido por este virus. Ante esto, las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad para que continúe con el autocuidado ya que el virus aún no se ha ido y continúa en el ambiente. Se espera que los casos por coronavirus, de acuerdo con el comportamiento de la ciudadanía, no vuelvan a aumentar como en años anteriores.